¿Qué pasa con los heridos en combate? Entonces, pasar de 40 heridos en combate a 2 significa que este es un país más tranquilo, más tranquilo no sólo para la gente común y corriente, los ciudadanos, para nosotros los ciudadanos, sino también para nuestra fuerza pública. Tener cerca de 500 novedades menos este año que el año pasado justifica cualquier esfuerzo de paz. Este es otro beneficio de la paz. Y tangible, tangible para unas familias que de otra forma estarían con tristeza, con duelo, con preocupación por sus heridos y que hoy están próximos a celebrar la Navidad y el fin de año con una familia completa y sin novedad. Gracias. 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 Gracias.